Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 3 de noviembre y recordamos el santo de la escoba Era demasiada la procesión de enfermos que Fray Martín acogía en el convento en donde era hermano coacuctor Los frailes comenzaron a sentirse molestos, solo faltaba ocupar sus celdas Tan llena estaba la casa, el superior vio que se debía tomar alguna medida y se quejó con su humilde súbdito Ya nada más, nuestro convento no es un hospital, vea cómo llevar a esa gente a otro lugar Los enfermos son el mismo Jesús, respondió San Martín Su merced quiere que yo eche a Jesús a otra parte Después de una respuesta como esta, no había otro camino que continuar recibiendo a aquellas semejanzas de Jesús sufriente En otra ocasión, llegaron dos pícaros jadeantes pidiéndole a Fray Martín que los escondiera en casa Los perseguía la policía, después de prometer de rodillas y con las manos juntas, que nunca más harían mal, ni siquiera a un mosquito Fray Martín les mandó a esconderse debajo de un colchón Llegó la policía y preguntó si los dos ladrones estaban allí Búsquenlos por ahí Puede ser que sí, puede ser que no La policía requisó el cuarto y no encontró a nadie No sabemos si los ladrones se hicieron invisibles Solo sabemos que cambiaron de vida, si no fuera por amor a Dios Si al menos por el susto que se llevaron San Martín de Lima es representado con una escoba en la mano Pues pasó toda la vida en el trabajo humilde de un convento dominico Como encargado de la limpieza